Reparto de puntos en Tudela entre el conjunto Blanquillo y el Logroñés que permite a ambos seguir cómodamente en mitad de tabla lejos del descenso y en el caso Navarro a solo dos puntos de la fase de promoción por el ascenso tras un partido en el que escasearon las ocasiones para la escuadra de Íñigo Valencia quejada por varias bajas importantes. Es el cuarto empate a cero en la capital Rivera en los cinco partidos disputados como local. Eso sí, siguen sin conocer la derrota en casa. El fútbol tiene espectáculo no solo cuando se hace juego combinativo sino un partido así intenso para mí también tiene atractivo. El Izarra logró una importante victoria, la primera a domicilio en Leyoa que le permite escapar de los puestos de descenso directo y colocarse en promoción. El equipo del debutante Nacho Martín remontó el tanto inicial vizcaíno debido a un error de la zaga estellica. Briñol a los diez minutos de la segunda parte y un regalo del portero visitante quien comprometió al defensa en el pase y cometió un penalti que transformó Bolo en el tiempo añadido dieron tres puntos a los navarros. Lo fundamental hoy era dar una buena sensación, dar sensación de equipo, de pelea, de trabajo, de cohesión y en ese aspecto estoy francamente satisfecho. La contundente derrota 0-3 de Osasuna Promesas ante otro filial el de la Real Sociedad deja a los rojillos en puestos de descenso. El Sanse se adelantó en el minuto tres. La expulsión de Albizu por doble amarilla, la segunda en este penalti que protestó, fue el yugo que sentenció el choque al poco de arrancar la segunda mitad. Los Donostierra sentenciaron a siete para el final, segunda derrota consecutiva de un Promesas que solo ha ganado uno de los cinco encuentros disputados en Tajonar. Esperamos otra respuesta al equipo, no hemos estado bien. La Peñasport sigue sin levantar cabeza. Baldo pudo adelantar a los navarros en una primera parte en la que aguantaron el tipo. Sin embargo, se hundieron en la segunda raíz del primer gol en el 53. El Athletic B repitió cuatro minutos más tarde y goleó con otros dos tantos en cinco minutos mediada la segunda parte. Hemos ido del partido, el gol nos ha hecho mucho daño y al final seguimos un poco en la misma tónica de todas las jornadas. Uri Zapase de Baldo marcó el tanto del honor para los tafalleses que cuentan todos sus partidos por derrotas con solo dos goles a favor y 20 en contra.